Sol, el marzo... ¡Aquí, a la abierta! ¡Aquí, a la abierta! ¿Y el Gonzalo no es para el grupo? ¡En el marco! Ahí hay un marco, ¡Pira acá! ¡Aquí, a la abierta! ¡Aquí, a la abierta! ¡Ahh! ¡Ya, empezó la abierta! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Adiós! ¡El huato! ¡Cagó el... ...el José y el Gonzalo! ¿Por qué tiene mucha gente? Ah, mira José, se puso 200 de... ...se puso 200 de... ...si, tiene una banda, gente. Mate a cuatro. Bien, yo mate a ocho. F... ...F por Gonzalo... ...a ver... ...que no se me hace la boca. ¿Aquí está ahí? Sí, está bien. ¿Se abrió? Está ahí. Está ahí en el Gonzalo. Vamos, ya ahora en Gonzalo, ¿Fero? Sí, sí, estoy llando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, está acá! ¡No, no, no! ¡No! Me están viendo 7 personas acá No, pero... De los que mate, boludo No, pero... No, pero... De los que mate, boludo No, porque... No, pero... Si, no, pues... Tengo un poco de pollo, encima ¡Adiós! No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Eeeeh! Lo hice bosta este Yendo Se fue Cagón de mierda Vale, vení cagón ¿Se fue? Si, se fue Vámonos, vámonos Vamo que está bastante lejos ¡Uh! Le saqué Lo hice bosta, boló Dos veces lo hice bosta Se va a morir por la zona ese Acá pudo saltar Es lo mismo cuando trae Ah, puso en saltar y es que era acá atrás Ya fue, ya No me avanza la concha No me avanza la concha Y porque me iban a matar Tenían galletas ¡No! No, es lo mismo construir Ya te veo por quinta vez Tengo que estar aquí No me avanza la concha No, no me avanza la concha No me avanza la concha No tengo, no ves que no tengo ¿Ajarraron el gancho? No Lo tiene el chabón, no hace que jeje que lo de la tía Che, no se si llego boludo Si, si llega Si, si llega Si, si taca no va Ando saltando que nos dispara Che, el tema es que no nos dispara Me soplan y me muero Amigo, yo si, cambié el yo Oh, hay uno acá encima Acá hay otro La concha de tu madre Uh, linda eso Uff Se la repusiste boludo Si boludo Lo tenia de frente Tengo mini, toma No No Tomate, si No, si tengo más Jere, tengo uno más acá yo Hay splash ahí para que nos echemos esto No se cuanto splash hay Toma Jere Bote ahí Ahí está Uh, gracias Acá hay otro más Uh, lo tiré re lejos Que culo Sellá, sellá Jere, sellá Tengo, tengo eh, los splash para que nos tiremos Si Dale, esta va a un curato Vení Mira no me cubre Mira como pedo Vamos yendo, vamos yendo Después nos echamos los splash Venga Messi, nos echamos acá Vengan Dale, dale Vamos Esta va más lenta así que Mira que era la que tengo yo Mira la que tengo yo Mira No tengo nada de culo Ni bala Ni bala Ni bala Ni Nada tengo Allá a la derecha viene gente también eh guarda Por albercas Bueno pará, callate un poquito Uh, hay gente acá Lo deletie Ojo, ojo, con quedarse parado Ah, el delgad Tiene el gancho Le saqué toda la escuda eh No, le fegué todos los tiros Uh Acá, atrás de la zona viene Los espero al lado de este Pero no tengo vida El rájate que tenía ganación Lo hice a vos, te lo quedan atrás mio Se fue el lanzadero al cabo ¿Vamos con ustedes? ¡Perovivieron encima! ¡Mate, mate! ¡Mate! 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 ¡Nadie le sobró un bote, ¿no? No, acá me estoy poniendo uno, lleva uno ¡Vení, vení! Ponételo, ponételo, vení ¡Mate, mate! ¡Mate, mate! ¡Mate, mate! ¡Para, Santino, por favor! ¡Toma! 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 ¡Uh, la chota! ¡Ahí ya! ¡Listo, listo! ¡Dale, dale al chabón, dale al chabón! ¡Toma, toma! ¡Toma, Goncha! ¡Toma! ¡Uh, cago el gerio! ¡Oh! ¡Me mata el del gancho en los juegos magos! ¡Se fue, se fue! ¡La zona! ¡Saca mucho ahora, vámonos! ¡Toma una puta saltadera, bol! ¡Nadie tiene! ¡No puede ser tan cagón, eh! ¡Te le pego y se va, bol! ¡No puede ser tan cagón! 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 ¡Voy al techo de esta casa! ¡No puede ser tan cagón! ¡No puede ser tan cagón! ¡Cuidado, cuidado! ¡se la pusieron en la otra chabón! ¡Aaah! vamos lo hizo vos, lo baje, lo baje vas 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 marcado donde, marcado donde guarda que enfrente tenes otros no, mira como me mato este escondido amigo venga venga que lo estan curando a uno, son tres nomas bien, queda uno nomas uno que me revio, uno que me revio voy voy, yo estoy ahí esta ahí esta me estuvo apuntando ya alguien tiene algo de material luteado anda luteado no, no lo miento no hay luteo no ger acá ger hay dale al chaboneste por el sitio bol la zona, culo a la zona vámonos si que me dijiste gonzo me toca van allá arriba la montaña a la izquierda vio otra aldea o soy yo loco o vio otra aldea vio otra aldea si el hijo de puta es el gancho sigue vivo ese hijo de puta se la puse se la puse en el aire ento, tenes bala de m4 si, toma sigo yendo explorando esta ahi, esta ahi para, para que es el gancho y la fiesta deja de ser que es el gancho y la fiesta que es el gancho hace más y la fiesta que es el gancho que es el gancho que es el gancho Abajo uno Linda, linda, linda Queda uno, queda uno, queda uno El del gancho La zona, la zona No, está esperando el del gancho acá Jerez, te vas a morir si lo salvás Vámonos Está acá enfrente, el del gancho ¿Estás listo? Cuidado, no te mostraré No, no, no ¿Crees que le tiré con granada de impulso? Ahí lo tiré Le saqué vida Cuidado que maté Noo 117, está muerto Está muerto, está muerto Bien Vamos, la concha de su madre Le pegué 117, culado, estaba muerto Alta partida, hermano Sí, culado, fue muy buena Fue más tensa que la bosta, bro Sí, ese hijo de puta del gancho no moría más, boludo ¿Oíste? Sí, hijo de puta del gancho no moría más Sí, hijo de puta del gancho no moría más Sí, hijo de puta del gancho no moría más Sí, hijo de puta del gancho no moría más Sí, hijo de puta del gancho no moría más Sí, hijo de puta del gancho no moría más Sí, hijo de puta del gancho no moría más Sí, hijo de puta del gancho no moría más Sí, hijo de puta del gancho no moría más Sí, hijo de puta del gancho no moría más Sí, hijo de puta del gancho no moría más Sí, hijo de puta del gancho no moría más Gracias por ver el video.